Gracias. Veniste justo después que te llamé. Lo siento. Quería que hicieras algo, pero no pudiste... ¡deshacerte de ellos! Te llevan a donde quiera que van. Y llegas a tu casa todo sucio. ¿Caminaste así todo el día? Dime dónde estuviste desde anoche. Te desconozco, Gerín. ¡A ti te hablo! ¡Ya basta! No me hagas sentir mal. ¡Gerín! 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 ¡Gerín, abre la puerta! ¡Gerín! ¡Te dije que me abras! Por favor, vete. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron los chicos? ¿Me gritaste por primera vez en tu vida? Estás así porque digo la verdad, ¿cierto? Ninguno de ellos es un hombre. Ninguno es por eso que me gritaste. ¿Qué te hicieron? Contéstame. ¿Qué pasó tan grave para que no vinieras? Mírame, hazlo. ¿Qué es más importante que lo que yo vi hoy? Te estoy hablando. ¿Qué es más importante que la vida de una jovencita? ¿No me escuchas? Estoy hablándote. ¡Estoy hablándote! ¡No me escuchas! ¿Por qué no me contestas? Yo no lo hice. ¿Qué dijiste? Lo juro. Lo juro que no sé cómo pasó, pero yo no lo hice, mamá. Lo juro. ¿Qué pasó? Yo nunca le haría algo así a una chica. Pero no puedo recordar. ¡No puedo! ¡Por Dios! Estaba borracho. Tomé drogas. Pero no lo hice. ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡Yo no lo hice! Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. ¡Yo lo doy! Yo no lo hice. Yo no lo hice. Gracias. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Yo no lo hice. 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 Gracias.